lo mismo que está sucediendo en el retail está sucediendo en la banca si el cliente tiene miles de redes la dirección de la compra ha cambiado ahora es omnidireccional de todos lados y de todas las formas posibles lo mismo que está sucediendo en el retail está sucediendo con la banca es una revolución eso se llama revolución industrial si nosotros hubiésemos vivido en el año 1600 1700 en los 1700 cuando pasó la primera donde vivían los seres humanos en la primera revolución 75% de seres humanos vivían en el campo y cuando llegó la revolución que pasó tuvieron que cambiar no ha dejado de parar esta es la cuarta y ya no estamos hablando de una son miles por segundo cuál es la gran capacidad que tiene que tener un ser humano para esta revolución adaptación mutación adaptación o sea los nuevos seres humanos de esta revolución imparable tienen mejores capacidades de adaptación y estoy seguro que yo que quiere que ustedes aprendan cada vez a ser más veloces en la adaptación porque el cliente viene de todos lados por todo tipo de canal y y y y y